A cada pueblo que atraviesa la noche, le llega su amanecer. República Dominicana, llegó la hora de que te pongas de pie. Esto no es una canción, esto es un trabucazo que proclama independencia del engaño y del atraso. No somos un partido, esto es un solo color. El pueblo que se levanta y queremos explicación sin datebanda. Venimos como una tranca, arranca, canta, prendimos la esperanza. La cacerola ya se oyen en toda casa, el sonido que eriza la piel de toda la masa. De luto el 16, de cabeza el 15, yo voy a votar aunque tenga un esquince. Pero moca que si no al pueblo le hacen coca. Vigilante, protestante, viendo todo lo que pase. Pero tenemos que tener una condición. Carpintero, doctor, abogado, somos una nación. Uno con gorra patra, otro con pinta de almirante. Una poetisa, un pintor, otro parece un traficante. Un grupo oye denbow, el otro oye bachata. Otro brinca con el rock, otro baila la bamba. Dominicano, nuestra diferencia es ilusión. En nuestra sangre, somos una sola nación. Una sola voz. Dominicana, dale. Sé que pronto amanecerá. Dale. ¿Qué fue lo que pasó? Que alguien me lo diga. Dominicana, dale. Sé que pronto la noche se va. Dale, que fue lo que falló. Que alguien me lo diga. Dominicana, dale. Una protesta pendeja, pero valiente. ¿Y qué se siente? Estamos pidiendo una sola cosa. Vengo a hacer frente al que nos miente. Si lo dejamos pasar, ya no hay vuelta atrás. Apaga el bombillo, ven pa' la plaza. Vamos, todo el mundo a bocear. Notamos en guerras fraccionales. Lo que damos es en futuro. Proteger la democracia pa' tu hijo, ¿te aseguro? Una asamblea observadora que vigile votaciones. Con el pueblo en sus entrañas pa' creer las elecciones. Dominicana, dale. Sé que pronto amanecerá. Dale. ¿Qué fue lo que pasó? Que alguien me lo diga. Dominicana, dale. Sé que pronto la noche se va. Dale. ¿Qué fue lo que falló? Que alguien me lo diga. Dominicana, dale. Se escuchan los tambores del amor por nuestra tierra. Dominicana, dale. ¿Qué fue lo que pasó? Dale. Dominicana, dale. Nadie me ha dicho nada. Nadie me ha dicho nada. Dale. Dominicana, dale. ¿Qué fue lo que pasó? Dale. Dominicana, dale. Que yo quiero saber. Dale. Dominicana, dale. Qué fue lo que pasó. Dale. Dominicana, dale. Dale, 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 dale Dominicana, dale